Hola chicos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Básicamente este video es para invitarles a todos ustedes a la conferencia de Booktubers que se estará realizando en el marco de la Feria Internacional de Libros Santo Domingo 2017 este 26 de abril a las 4 de la tarde en el stand de la Vicepresidencia de la República donde yo y otros Booktubers estaremos hablando sobre nuestra experiencia, que es Booktube para nosotros y también para motivarlos a ustedes a que se unan a esta hermosa comunidad. Así que les esperamos, ya saben, el 26 de abril a las 4 de la tarde en el stand de la Vicepresidencia. Así que por favor, les pido que vayan todos ustedes, además habrán algunas sorpresas que no se pueden perder. Bye!